Sí, este, gracias a Dios pude hacer esa boda ayer para obtener la victoria, este, no, el ambiente en el club está demasiado bien, estamos súper positivos y este, vamos a jugar juego a juego, a tratar de convertir y ganarlo Sí, sí, con cada bicho uno tiene que tener su plan, su ajuste y este, sí, compito, tengo mi plan y este, espero ejecutarlo en el juego y salir exitoso